en el avance del capítulo número 40 de la reina del flow pasaron cosas interesantes de las cuales vamos a hablar a continuación el avance empieza con charlie llegando a encontrarse con lucio en una calle lucio le reclama por llegar tarde a lo que le recuerda que como manin ya no está él no es que sea en sí el patrón sino que ambos son socios mientras ellos hablan un tipo informa por un radio a otro en un edificio que lucio y charlie habían llegado ellos entran se suena una plataforma tipo ascensor que lo sube a un segundo piso siendo recibidos por la voz de un hombre el cual no podemos ver y dice así que es el famosísimo charlie flow lo que ambos voltean sorprendidos al parecer qué podemos esperar de esto y analizar al respecto me alegra ver a lucio en el papel de socio y no como el secuazo mano derecha como parecía raro antes también porque pues charlie no se siente como en el plan de patrón está bastante asustado al respecto me pregunto yo si realmente este nuevo personaje entrara a tomar el rol del villano si podría parecer alguien más malo que manin y charlie al parecer haría que la dea regrese y con charlie involucrado en los negocios ahora turbios que eran de manin estaría también de paso de la venganza por cumplir de también déjenme su comentario abajo y nos vemos en un siguiente vídeo